Bien, ahí estamos. ¿Cómo están amigos fraganceros? Hoy quiero hablarles muy brevemente de una fragancia que bien pudiera estar en el hype de las mejores fragancias en su estilo. Voy a hablarles de una fragancia que poco o nada se habla en la comunidad fragancera a nivel mundial, pero voy a tener que mencionar a varias fragancias que se asemejan al camino que toma esta fragancia que les voy a mostrar. Estamos hablando de Cambridge Night, de la casa English Laundry. Esta es una casa de diseñadores. ¡Qué buena fragancia! Hermosa, riquísima. No sé por qué no se habla de esta fragancia. Es una casa inglesa que se dedica básicamente a la moda, no es una casa de perfumería, ni mucho menos. Ellos hacen ropa, diseñan unos estilos muy elegantes, eso sí, ¿no? Como les caracteriza a los ingleses, zapatos, pero también tienen una línea pequeña que se dedica a la elaboración de fragancias. En este caso, esta fragancia, los que tienen un poco más de conocimiento deben haber escuchado a Invictus Aqua, la versión 2016, Mont Blanc Explored, Mont Blanc Legend La Blanca, perdón, me confundí, La Blanca, Hawass de Rassassi, y vamos a nombrar también a La Taffa, Najdia, es una de estas casas árabes, que tienen este mismo aroma. No exactamente, no calcado, pero es este aroma. Ahora, de lo que yo he podido investigar, esta fragancia, que es una belleza, he probado Invictus Aqua, esta es mejor para mí, he probado La Taffa, de hecho la tuve por ahí en algún video anterior, está. También rica, se asemeja más La Taffa, Najdia, que Invictus Aqua. Invictus Aqua me parece un poquito más dulzona, esta me parece más encantadora, La Taffa le copia mejor, porque La Taffa es, se dedica más a eso que a sacar propias creaciones, ¿no? Pero a La Taffa le falta, le falta mucho, tiene muy bajo performance, pero el aroma es rico, muy rico, te puedes sobreaplicar, pero le falta. Invictus Aqua, muy buena fragancia, pero ese tono dulzón va muy bien con los jóvenes, ¿no? Pero a mí me gusta más este. Este lo veo un poquito incluso más maduro, para una persona de unos, pasados los 25 años, lo puede usar un joven, sí, pero va mucho mejor en esta edad. No he probado Javas, pero tengo entendido que va más por la línea de Invictus Aqua, un poquito dulzona, en el tema fresco acuático, ¿no? Y hasta yo diría ligeramente alicorado y especiado, no especiado, sería como un aromático. En donde, en su salida, vamos a hablar de sus notas, prevalece un pomelo muy bien elaborado, una toronja, ¿no? Un poquito de almizcle, notas acuáticas, por ahí algo de cítrico, algo verde. Esta fragancia tiene laurel, ¿sí? Así que se le siente mucho más en la parte verde. En la parte central, vamos a toparnos con estas notas un poquito aromáticas, y en la base tiene el cedro, principalmente. Tiene por ahí un poquito de musgo de roble y por ahí otra cosita más que le envuelve, pero se siente más el cedro en la base. Entonces, esta fragancia, no entiendo por qué no es hype. De verdad, cada vez que yo la uso, esta fragancia, la tengo, ya me queda menos de la mitad. No la uso mucho, porque, bueno, cuando tú tienes varias fragancias, no sabes cuál usarlo. Y como esta es una botella algo pequeña, ya voy a adquirir una de 100 ml. Siempre que la uso, va muy bien. Esta yo la pondría, inclusive, a pelear con la mejor en cumplidos que tengo, que es el Jaramay, el Aventure Night, la que es una inspiración de Green Creek Air Street. Porque la veo muy sexy, muy sexy esta fragancia, para un clima fresco, muy elegante. Esta no la veo mucho usando como una ropa informal, en una situación cotidiana. Esto tiene mucha elegancia. Esta es la parte que más me gusta, porque cuando tú te vas por la parte de Invictus Aqua, de Mont Blanc Legend, estos tienen este mismo aroma, es el mismo aroma. Pero tienen esa partecita como que se va más a lo juvenil, a lo dulcecito. Entonces, puede ser incluso más rico en el aroma que te perciben. Pero, a mi gusto personal, me parece que esta tiene ese toque maduro, que le da esa distinción. Perdón, qué bestia. Le da esta distinción. Entonces, esta es mi recomendación. De verdad, búscala. La vi por allá en un muy buen precio en Ebay, porque no es conocida. Esa es la parte buena que yo he mencionado en videos anteriores, es que cuando no se conoce una fragancia y pasa mucho tiempo en las perfumerías, bajan los precios y allí podemos aprovechar. De hecho, la casa de Inglislander tiene muy buenas creaciones. Tiene por ahí una que se le asemeja mucho a Lemel. Tiene por allí una que se asemeja a Ventus, una que se asemeja a Eros de Versace. ¿Sí? Y son de muy buena calidad. Por supuesto, no vamos a caer en lo nicho. Este aroma no creo que tenga nada que ver con lo nicho. Es demasiado fresco, demasiado... Si yo percibo esto en un nicho, no sé. Nunca, nunca, nunca he percibido. Salvo estas equivalencias que he mencionado. Nunca lo he percibido. Si hablamos de Aqua, Invictus Aqua, Armaf, El Cielo, por ejemplo, no. Estas son demasiado dulzonas. Entonces, al hacerle la parte acuática, ahí es donde le pega mucho más, en mi opinión. A mí me gusta mucho más así que la parte del Invictus Aqua normal, que me parece. Para mi gusto es muy dulzón. Pega muy bien con las mujeres. Genera muchos cumplidos. Es una fragancia riquísima. Pero yo en lo personal no tengo mucho apego a estas notas dulzonas. Pero bueno, eso ya es cuestión personal. Así que échale un ojo a esta fragancia. Te la recomiendo. Si tú quieres probar una fragancia elegante, para clima cálido, diferente, algo madura, digamos, ¿sí? Prueba esta fragancia. Luego me cuentas. ¿Verdad? Yo voy a adquirir una de 100. La voy a tener. La voy a conservar. No creo que esté descontinuada, pero tengo ese airecito de que la van a descontinuar. Es una fragancia del 2005. Del 2015, perdón. Porque vi que otras fragancias de esta casa ya están descontinuadas. Así que es muy posible que la descontinúen. ¿Sí? Así que es esta mi recomendación. English Laundry. Con su fragancia Cambridge Night. Acuérdate que los ingleses son conocidos por ser un poquito... Como se les suele decir, estirados, ¿no? Un poquito como que les gusta aparentar. Así que imagínate. Esta fragancia huele a eso. A pretensión. A que tú eres un tipo que te gusta andar elegante. Así. En fin. Bien, amigos, ya saben. Si les gustó el video, por favor, ayúdame dándome un like. Compártame en tus redes sociales. Que vamos con otros videos también muy interesantes. Chau.